Ignorado marcianito Que podremos pasear por el cielo y hablarnos de amor Yo que tanto me he soñado Voy a ser la primer pasajera que viaje hasta donde está En la tierra no he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero un chiquito de Marte que sea sincero Que no me salga ni fume ni sepa siquiera lo que he hecho allá Marcianito, blanco, negro Espigado, pequeño, gordito, delgado serás mi amor La distancia nos acerca Y en el año 70 felices seremos los dos Ignorada marcianita Yo que tanto me he soñado En la tierra no he logrado Que lo ya conquistado se quede conmigo nomás Quiero un chiquito de Marte que sea sincero Que no me salga ni fume ni sepa siquiera lo que he hecho allá Marcianito, blanco, negro Espigado, pequeño, gordito, delgado serás mi amor La distancia nos acerca Y en el año 70 felices seremos los dos Y en el año 70 felices seremos los dos Y en el año 70 felices seremos los dos Ignorada marcianita de mi amor ¡Gracias!